Gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal. Al inicio de este debate, inicie y mencioné que como niña de defensa, Verónica Murcia había sido víctima de la sin razón y violencia, en primer lugar, del o de los responsables del hecho que se está investigando. En segundo lugar, de las autoridades policiales, que con la afectación de los derechos de mi defendida, procedieron a involucrarla en la investigación penal. Y por último, por el propio Ministerio Fiscal, quien fue el que imputó de manera forzada y absolutamente improcedente a mi defendida en los delitos de privación y llegar de mi libertad y en subsidio por el encubrimiento agravado. Debo mencionar en principio que fue la propia Verónica Murcia y esta defensa quienes consintieron someterse a esta jurisdicción, restando la colaboración y ayuda necesaria desde el mismo inicio de la investigación, sin ningún tipo de impedimento procesal. Muy por el contrario, Verónica Murcia se dispuso siempre a coayudar con la clara intención de sumar para la búsqueda de la verdad. Debo destacar y resaltar que fue a partir de su declaración del 5 de octubre del 2011 donde esta historia empiece a tomar forma. Y fue esa misma declaración la que empujó de manera forzada y improcedente al Ministerio Público a imputar a mi defendida de los delitos que aquí más se le endilgan. Para dar un marco real a esta situación, no escapará ni al Ministerio Público ni al Tribunal que desde la prueba producida surge que el verdadero autor material e intelectual del delito de la privación y llegar de libertad de Germán Casarini se llama Gustavo Rodríguez, quien se suicidara el 30 de septiembre del 2011. Digo esto ya que con la aportación que hubo de la prueba agregada por lectura y algunos testimonios importantes como el de Ferraro, Daniel Murgia, Denuncio y Urricelki entre otras recibidas, quedó categóricamente demostrado la preexistencia del conflicto que había entre Germán Casarini y Gustavo Rodríguez. Problemáticas llenas de amenazas, mensajes violentos y enfrentamientos entre ambos. Fue el mismo testigo de denuncio que aportó a luz a este debate diciendo que Alejandro Urricelki era el trofeo a disputar entre ellos dos. Eso se condice también con la propia declaración de la testigo Urricelki que finalmente reconoce en su testimonio que Gustavo Rodríguez no ingresa más a su casa a partir de junio del 2011 por pedido de su hijo mayor, hecho disparador después de lo que hizo posterior. También reconoce Alejandro Urricelki los hechos de violencia que sufrió por parte de Gustavo Rodríguez no solo sobre su persona y de manera verbal sino física. Debo agregar que Alejandro Urricelki denunció que tuvo cuatro amenazas de muerte por parte de Gustavo Rodríguez y previo a toda esta situación que se está versando aquí. Desde corridas con cuchillas, entrega de una bala con una pastilla, definió con detalle todas sus situaciones. Fue la testigo Fé Ferreira, amiga de Alejandro Urricelki, que catalogó a Gustavo Rodríguez como un sometedor y de personalidad fuerte. Así que con los testimonios aportados por el mismo Ministerio Público Fiscal dan cuenta no solo de la problemática entre ellos dos, sino que el verdadero responsable de los delitos investigados fue Gustavo Rodríguez. Ahí surge un rasgo de personalidad, esto avalado por el testimonio de Ferticia del licenciado Núñez. Intentaba mantener una sensación de control mediante una tensión esmerada a las leyes, los protocolos, las listas y los horarios. Vean en la parte probatoria los llamados permanentes que le hacía Verónica Murgia y los controles que hacía contra Alejandro Urricelki y Germán Casalino. Era excesivamente cuidadoso y propenso a las repeticiones. Vean la declaración de Gabriela Pérez Fernández, que era muy cuidadoso con sus papeles. A prestar atención a extraordinarios a los detalles y a comprobar repetidamente los posibles errores. Se tomaban las aficiones o las actividades recreativas como tareas serias que exigían una cuidadosa organización y duro esfuerzo para hacerlas bien, por ejemplo, la casa mayor. Lo que importaba es que la ejecución sea perfecta. La logística del delito que se estuvo acá versando provino siempre de Gustavo Rodríguez. Celulares, pala, auto, camioneta, control, motivación, los chips del celular. Las personas con este tipo de trastornos pueden ser tercos, escrupulosos e inflexibles en temas de moral, ético o valores. Vean las declaraciones de los testigos Guayarelo, Pérez Fernández y Romero. Pueden forzarse a sí mismos y a los demás a seguir unos principios morales rígidos y unas normas de comportamiento muy estrictas. Esto se condice con la declaración de Guayarelo. También son críticos despiadados de sus propios errores. Los sujetos con este tipo de trastornos son rígidamente respetuosos con la autoridad y las normas e insisten a su cumplimiento al pie de la letra. Vean la declaración de Guayarelo, que era muy estricto con el reglamento en Bombeos. Subrayo como acto demostrativo de la personalidad de Gustavo Rodríguez la declaración de Antonella Casarini cuando refiere en junio del 2011 que Gustavo Rodríguez la cita en el Colegio Nacional para que vea a su padre con Alejandro Rizelki, y el cual después descubre Antonella Casarini y lo ve agazapado como un cazador. Pero no solo se probó la personalidad de Gustavo Rodríguez con los distintos testimonios que acabo de referir, sino que además esto se condice con las dos declaraciones que hizo Verónica Murge en el 2011 y en el 2013. Más digo, fue Gustavo Rodríguez el que pergenió y ejecutó la privación ilegal de la libertad de Germán Casarini, como también el que proveyó toda la logística del hecho. También se probó que Gustavo Rodríguez tenía conocimiento en la técnica manipulación de cuerpos, vea la declaración de Romero y Guayarelo. Se dedicaba a la Casa Mayor, declaración de Vicente y Lurrizaki, que así lo confirman, y usó bajo amenazas graves, tales como violar y matar a sus hijas, Antonella y Florencia, y matar a Lautaro Casarini, a Verónica Murge. Esto se condice con los testimonios de Antonella y Florencia, Astri y Zucari, y hasta el mismo licenciado Núñez. Para cometer su fin sin contar con la voluntad de ella, quien, como se ha probado, se encontraba sometida por el temor que le profería Gustavo Rodríguez. En este juicio, se habló prácticamente en su totalidad de Gustavo Rodríguez, verdadero responsable del hecho principal, de su violencia, de su método persecutorio, de la preexistencia del conflicto que mantenía con Germán Casarini. Como dijera anteriormente, fue Verónica Murge que a través de su declaración de octubre del 2011, pudo echar luz a la desaparición de Germán. Declaración que formuló en sede judicial de Trenkelau, ante los doctores Canirni Hernández, el doctor Caldentay y dos asistentes más. Durante más de cinco horas, sosteniéndose en todos sus dichos, pese a las presiones de las que fue objeto por el propio Ministerio Público. Y digo, subrayo, que esta declaración sigue sosteniéndose con el correr de los días e incluso durante este propio debate. Es que nadie, absolutamente nadie, puede sostener su declaración sobre lo que pasó si no es con la verdad. Verdad que esta defensa vino a decir, a los fines de echar luz en el asunto y de eximir de responsabilidad penal a Verónica Murge, quien se ha mantenido invariable en sus manifestaciones, porque refleja la verdad de la dramática experiencia que debió soportar, sin su voluntad ni consentimiento. Mi defendida no tuvo ningún tipo de intervención o participación voluntaria en el delito de la privación, por el que ha sido acusada absurdamente por el Ministerio Fiscal. Y destaco que no se encuentra probado en absoluto, ni obra en este juicio, ni un solo elemento probatorio que permita siquiera presumir su participación voluntaria. Mucho menos con el grado de certeza que requiere una sentencia criminal. Debo destacar que mi defendida no es una persona común. El vínculo con los hombres siempre estuvo asignado a través de la violencia de género. Eso coincidente con los testimonios de Miguel Murgia, Liliana Mesías, Antonella y Florencia Casarino. Siendo esto un patrón de conducta común en su persona, teniendo una baja autoestima, la misma que permitía a los hombres someterlo. El menosprecio y la incapacidad que tuvo Verónica Murgia para poder analizar o prever situaciones de conflicto que la llevaron al momento que estaba soportando. Así vemos que Verónica Murgia suele tener dificultades para apresar el desacuerdo con los demás. Ver las declaraciones de Antonella y de Astrid Zucari. Se siente incapaz de funcionar sola. Los sujetos como Verónica, con este rasgo, se caracteriza por el pesimismo y la inseguridad en sí mismo. Tienden a minimizar sus capacidades y sus valores. Pueden referirse constantemente a sí mismos como estúpidos. Vean las declaraciones de Antonella y Florencia Casarini que tienden de incapaz y estúpida hasta a su propia madre. Y de Zucari, que dijo que Verónica Murgia es corta. Toman las críticas y la desaprobación como pruebas de su inutilidad y pierden la fe en sí mismos. Con tales características de personalidad vulnerable, ninguna persona en su sano juicio podría considerar que Verónica Murgia ha sido capaz de pergeniar los hechos que arbitrariamente se le han atribuido y mucho menos que haya intervenido o participado de manera voluntaria en el delito de la privación respecto al cual, reitero una vez más, no hay un solo elemento aprobatorio que así lo diga. Verónica Murgia ni sustrajo, ni retuvo, ni ocultó a Germán Casarini. Ni tuvo su voluntad dispuesta para ello. Este tribunal debe partir de la premisa que Verónica Murgia no pudo sostener su declaración sino desde la verdad. Y así lo ha demostrado incluso en este debate. Recordemos que, así se encuentra aprobado, que Verónica Murgia estuvo sometida a un interrogatorio propio de otros tiempos. Durante horas fue interrogada de mala manera y pese a ello pudo mantener sus dichos por basarse en la verdad de lo que refería. Todas las declaraciones testimoniales son contestes con su declaración ineratoria. Y por su tipo de personalidad, Verónica Murgia hizo lo que pudo y cuando pudo, no lo que quiso. No hubo en ella una conducta penalmente reprochable y tampoco prestó su voluntad y consentimiento a ningún hecho ilícito. Adviértase que cuando se vio liberada de la amenaza a la que estaba siendo sometida por parte de Rodríguez, pudo hablar, pudo declarar, pudo decir la verdad. Verdad que, reitero, se sostuvo durante todo este tiempo y durante todo este debate. Coincidente esto con el testimonio que prestó también el licenciado Núñez en referencia a la veracidad del relato de Verónica Murgia en su declaración de 308. Y más digo, tuvo un pequeño acto de valentía 10 días antes de la muerte de Gustavo Rodríguez en sede judicial de Trenquelauken, según figura Fojas 2130, de fecha 20 de septiembre del 2011, al mencionar a Gustavo Rodríguez como el autor intelectual y material de hecho. Recuérdese que a partir de ese día y por disposición del propio Ministerio... Perdón, esa declaración no está agregada por lectura. No, se dijo que era criminal en todo. Recuérdese que a partir de ese día y por disposición del Ministerio Público Fiscal tuvo custodia policial permanente en su casa. Ver las declaraciones de Zucari, Antonella, Florencia Casarini y Verónica Murgia. Es que realmente mi defendida estaba viviendo en un infierno. Vivía amenazada por Gustavo Rodríguez, que fue el verdadero y único responsable y autor material e intelectual de los delitos que se investigaron. Así lo acreditan las declaraciones de Antonella y Florencia Casarini, de Lucía Balbi, los registros telefónicos de sus celulares que tenía Gustavo Rodríguez, las declaraciones de Zucari y Correa de Verónica Murgia en el hospital. Y esto coincidente con los mismos testimonios de Ferraro y Daniel Murgia, quienes declararon que Gustavo Rodríguez vivía amenazando a Germán Casarini, con que le iba a violar y matar a las hijas, que le iba a matar al hijo. Idénticas amenazas a las que le prefería Verónica Murgia. Y si de algo sirve ponerse en el lugar de mi defendida, vale subrayar que ella ya había denunciado varias veces a Germán Casarini por las múltiples situaciones de violencia de género que estaba sufriendo. Y así todo Germán Casarini siguió con su actitud violenta. Entonces, pregunto al tribunal, ¿para qué iba a denunciar Verónica Murgia a Gustavo Rodríguez por las amenazas que le propinaba si habiendo recurrido a la justicia por Germán Casarini nada había obtenido? Es que para Verónica Murgia a Gustavo Rodríguez era un peligro inminente, real, concreto. Y tal fue así que producía la desaparición de Germán Casarini tenía temor real ante la sola presencia de Gustavo Rodríguez en la vida pública. Le da la declaración de Antonella al verlo casualmente a Gustavo Rodríguez por todos lados y a toda hora donde ella se movilizaba. Verónica Murgia no tenía libertad psíquica para poder decidir qué, cuándo y cómo hacer. Es decir, el daño ilegítimo y futuro que de manera permanente Gustavo Rodríguez le machacó durante un tiempo determinado que estimo del mes de junio al mes de agosto del 2011 hizo que ésta estuviera dependiente de la voluntad de quien le formulaba la amenaza que era Gustavo Rodríguez. Note el tribunal que Gustavo Rodríguez ejercía distintos tipos de amenazas a Verónica Murgia desde las físicas con golpes hasta las verbales ver la declaración de Verónica Murgia me pegaba, me decía que me iba a guiar a las nenas hasta las simbólicas con esta rifle puedo pegarle a la utala a 500 metros de distancia. Y como un acto de reflejo y liberación su declaración pudo haberla hecho después de fallecido Gustavo Rodríguez. En relación al Ministerio Público Fiscal y sin que ello afecte la consideración personal y profesional del señor agente fiscal del doctor Luis Caldentey en tanto este caso también tuvo intervención de la Secretaría de Causas Complejas dependiente de la Fiscalía General y no solo de la Fiscalía de Bojó. Debo expresar que a criterio de esta defensa la investigación fue al menos desprolija por no decir negligente. De manera forzada e improcedente absurda y arbitraria ha pretendido a través de este juicio dar respuesta al reclamo popular de la desaparición de una persona ocurrida en la ciudad de Bojó en el año 2011 e intenta lograr condenar a Verónica Murgia de los delitos que aquí se le han incorrectamente atribuido con aquel objeto. Debo subrayar que fue el propio Ministerio Público Fiscal que a partir de la declaración de Verónica Murgia pudo empezar de nuevo con su investigación. Hasta ese momento no tenía idea del destino de Germán Casarín. Luego, de una manera absolutamente forzada intenta indilgarle a mi defendida a los delitos mencionados. No hizo ningún esfuerzo el Ministerio Público Fiscal en investigar con responsabilidad. Solo usó su creencia para armar una línea acusatoria. Línea que solo puede sostenerse en el plano de la hipótesis no en el plano probatorio. Es más, el Ministerio Público Fiscal ni siquiera tiene indicios fehacientes que permitan pensar en la participación voluntaria de Verónica Murgia en el hecho que se le indica. Su acusación es más un deseo que una realidad. Es una hipótesis y no un planteo del caso. Es más la necesidad de encontrar un chivo expiatorio que la búsqueda de la verdad. Muchos errores fueron producidos por el Ministerio Público en esta investigación. Y quiero sorprayar solo algunos. La falta de investigación en tiempo y forma de Gustavo Rodríguez. Las inconsistentes declaraciones de algunos de los testigos de la Fiscalía preocupados en apuntar claramente direccionados a Verónica Murgia en vez de decir la verdad. La enorme incorporación de la pala como efecto de la prueba. En definitiva, la direccionada y forzada investigación realizada por el Ministerio Público le hizo perder de lista lo primordial que es saber quién fue el verdadero autor material e intelectual de los delitos que se han malamente investigado. Prueba que el Ministerio Público estuvo perdido en su investigación fue un intento fallido de este para terminar diciendo que Verónica Murgia le inoculó el virus del engaño a Gustavo Rodríguez. Un disparate de todo punto de vista. Pretende sin razón hacer valer el Ministerio Público como medio probatorio determinante los registros telefónicos supuestamente realizados entre Verónica Murgia y Gustavo Rodríguez. Intercambio de llamados que fueron efectivamente reconocidos por mi defendida en su declaración del 5 de octubre del 2011 que solo demuestran que existieron pero nada más que eso son los llamados que nada aportan ver la declaración del perito Nieves que expresó que no hay ni mensaje ni transcripción de los mismos para tener por acreditada la intervención o participación de mi defendida en los delitos por el que ha sido acusada injustamente. Observa el tribunal que ni siquiera se peritó el teléfono del celular de Verónica Murgia. El resto pertenece al área de las elucubraciones e hipótesis no al planteo del caso. El Ministerio Público Fiscal manifiesta de esta forma su insuficiencia y aprobatoria que bajo este absurdo ropaje trajo al debate. Tampoco puedo dejar de subrayar la sorpresa que tuvo esta defensa cuando la testigo Zucari manifestó a viva voz que la persona que le había contado todo previo a la declaración de Verónica Murgia había sido el doctor Goldemer abogado de la denunciante Elsa Díaz. Y esto es coincidente con las guionadas e intencionadas declaraciones de los principales testigos que trajeron al debate ambos colegas. Con respecto a la valoración de la prueba resalto la siguiente. Verónica Murgia había hecho denuncias por violencia contra Alejandro Recerchi en cuatro oportunidades según Costa Foja 56. También las hizo por violencia de género contra Germán Casarini en otras cuatro oportunidades según Costa en Foja 49. a Foja 768 con fecha 19 de septiembre es decir un día antes de una declaración testimonial que hizo Verónica Murgia Cantra en Queloquen reviten policías a la ciudad de Bariloche a buscar a Germán Casarini. A Foja 833 obra acta de suspensión de la audiencia del 30 de septiembre atento a la descompostura que tuvo Verónica. A Foja 1008 obra informe policial donde está expresamente la custodia policial en la casa de Verónica Murgia. El 30 de septiembre se suicida Rodríguez. A Foja 1574-76 obra pericia psicológica Verónica Murgia realizada por el licenciado Núñez. Respecto a los registros telefónicos hay uno que vale la pena tomar nota que es el informe de Foja 2526 Foja 2529 del propio Ministerio Público Transcripción de mensajes telefónicos desde marzo a agosto del 2011 entre Germán Casarini y Verónica Murgia donde surgen claramente los mensajes agresivos de Germán para con Verónica y las contestaciones normales de Verónica para con Germán. Aclaro de marzo a agosto del 2011. Del informe de Foja 1998 surge que Florencia Casarini llamó al teléfono trucho de Germán ese mismo día 26 de agosto a las 11 y 28 horas. Como también hay llamados telefónicos del celular de Verónica Murgia a las 20.52 de esa noche y eso coincide con su declaración de 308. Por otra parte el número telefónico 1562 1689 era un número usado desde el año 2010 por Gustavo Rodríguez ver la declaración de Antonella en base a esas relaciones cuyos llamados del 26 de agosto a las 20.33 y 20.36 al celular de Germán Casarini coinciden también con la declaración 308 de Verónica Murgia El informe de Fojas 2002 2005 da en cuenta especialmente que Germán Casarini hizo un llamado a Verónica Murgia ese día 26 de agosto a las 20.25 de 62 segundos y fue el primer llamado de todos los que vinieron a posteriori esto también está ratificado por Verónica Murgia en su declaración de 608 la manipulación de los números telefónicos y de los chips siempre estuvo a cargo de Gustavo Rodríguez ver informe de Fojas 2004 donde en un allanamiento a Gustavo Rodríguez no pudo dar explicaciones al listado de llamadas que tenía ni a las tarjetas SIM dentro de un vaso esto confirma nuevamente lo declarado por Verónica Murgia en su 308 del 5 de octubre donde manifestó que Gustavo Rodríguez manipulaba los celulares y que si no la atendía se ponía agresivo y amenazaba con violar las hijas coincidente Rodríguez en junio del 2011 reclamándole de mala manera porque no atendía a su mano de las pruebas testimoniales colectadas durante este debate rescato hay muchas interesantes pero rescato algunas Gallego el cuñado de Germán Casarini dijo que nunca Germán Casarini le contó hechos de violencia por parte de Verónica Murgia Analia Casarini la hermana de Germán dice que nunca Germán le había contado hechos de violencia de Verónica para Germán y que Antonella la de la mala escuela según los dichos de Elsa Díaz colaboró mucho con la búsqueda Alejandro Ryselki dice que Germán nunca le contó hechos de violencia de Verónica para con Germán también dijo Alejandro Ryselki que la trataba mal Gustavo Rodríguez la trataba mal la mayor parte del tiempo que tenía un fusil una escopeta que le gustaba la casa que le tenía miedo que la vivía amenazando que Gustavo Rodríguez la tenía amenazando que si se encontraba con otra persona o incluso con Germán Casarini la iba a matar que aprovechaba a visitar el nene para martirizarla hasta que en junio del 2011 que fue el disparador de su decisión su hijo de 16 años lo terminó el chavo a partir de ese momento no le decía nada pero ella se sentía vigilada reconoció entre otras cosas las cuatro amenazas de muerte que ya no hay después de la desaparición denunció Ryselki que la trató bien que lo notaba de una apariencia tranquila por su parte Javier Murgia dijo que Germán Casarini amigo de Germán le contó que se desafiaban a pelear con Gustavo Rodríguez que recibían amenazas de muerte que le iba a quemar la camioneta y violaban las hijas que Germán Casarini le comentó que se habían cruzado varias oportunidades que Germán le daba plata por semana a la mujer y a los hijos generalmente los días F. Ferreira dijo que Gustavo Rodríguez era un sometedor tenía una personalidad fuerte denunció dijo que Germán Casarini le comentó que Gustavo Rodríguez era una porquería que no lo podía ver que se vigilaban mutuamente que se tenían bronca que donde se encontraran se decían cosas que se conocían los teléfonos para ellos Alejandro Ryselki era el trofeo el trofeo a disputar Antonella quien mejor y más conocimiento tuvo del hecho porque era la amiga de Azul Balbi hija de Alejandro Ryselki ya había manifestado en el 2010 que Gustavo Rodríguez sabía que tenía una relación entre Alejandra su mujer y Germán Casarini que luego la separación Verónica era otra persona que ella se mantenía informada luego de la desaparición de su papá a través de la familia Casarini y que ellos le contaron un cuentito que sus tías y su abuela paterna le contaron un cuentito que a su madre no le da la cabeza que no es capaz de hacer eso que la manipulás fácilmente que la cuota alimentaria se la da a los papás los viernes de acuerdo al humor o a la mamá o a los chicos que también dijo que Verónica Murgia fue citada varias veces a declarar que una de ellas se entró en Klauken y que cuando volvió que volvió a la noche le pusieron custodia y eso fue antes de la muerte de Gustavo Rodríguez sabe del contacto así lo expresó Antonella del contacto que tenía Verónica con Gustavo de hecho hablaba por teléfono delante de ella que Gustavo Rodríguez la llamó en junio para referir el hecho que la expresé hace un rato para citarla en el colegio nacional para que viera su padre con Alejandra y ella se sintió atemorizada porque lo vio agazapado como un cazador atrás de un agosto que las reacciones de Verónica manifiestó a Antonella de su madre para con su padre frente a los actos de violencia que ejercía Germán eran siempre las mismas él le pegaba y ella se acostaba por su parte también Astri Zucari presenció actos violentos de Germán Casarini hacia Verónica Murgia sabe que Antonella y Azul han vivido en amigas íntimas se enteran para una persona que después supimos quién era que lo que estaba pasando y fue a la casa de Verónica Murgia para que fuera a declarar que Verónica Murgia ahí le contó que estaba amenazada por Gustavo Rodríguez y cuando la llevaron al hospital en ambulancia también le pedían que le cuidaran a los nenes porque Gustavo Rodríguez los iba a matar que ella junto con Verónica jamás controlaron a Germán Casarini que Germán donde la veía Verónica la molestaba que Verónica era objeto de violencia que ella le quería declarar y en defensoría no la dejaron y ella le pregunta por qué no la aduncio a Gustavo Rodríguez y Verónica le responde que Gustavo Rodríguez le había dicho que le iba a violar a las nenes y a matarla a un caro el antecedente de Germán Casarini con Gustavo Rodríguez quedó palmariamente demostrado con la declaración de un ex empleado de Germán Guayarelo que refiriéndose a un hecho de una obra que se había cortado a la luz Germán Casarini dice que no se dejaron de trabajar porque Gustavo Rodríguez no le iba a volver a conectar la luz porque estaba peleado con él Vicente el amigo fiel de Gustavo Rodríguez dijo que efectivamente Gustavo Rodríguez tenía un fusil y una carabina que iban juntos a cazar a la pampa sabía de la separación por él y también sabía del engaño que había sufrido y que ese el motivo del engaño se llamaba Germán Casarini Juan Pablo Ferraro fue quizás el que más concreto fue dijo que contó Germán delante suyo que tuvo una charla telefónica con Gustavo Rodríguez diciendo las amenazas que le preferían y que se preferían ambos pero hay algo que llamó la atención que fue el mismo modus operandi que ejercía Gustavo Rodríguez con Verónica Murgial que hacía tiempo antes con Germán Casarini que le iba a coger y violar a las hijas la declaración de Citerio ratifica que Gustavo Rodríguez andaba buscando por teléfono para comprar un arma la declaración de Pérez Fernández un poco ratifica el rasgo de personalidad que tenía Gustavo Rodríguez que era una persona justa leal que no era influenciable Oscar Ponce también declaró empleado de la co-creativa ratificó los dichos sobre la personalidad de Gustavo que era reservado en los garces fácil que era responsable meticuloso que cuidaba mucho de sus cosas y respecto a Dayana y Méndez Martínez quiero referir que la discusión que tuvieron con Verónica Murcia fue inmediatamente después de que había entrado Germán Casarini a romperle la casa y el tapial y Méndez Martínez dio un real contexto a la charla que tuvo con Verónica Murcia diciendo que eso en un momento de calentura lo dice cualquier cosa estuvimos hablando y de ahí salió la conversación no fue un pedido expreso como mal alegó ni la fiscalía ni en particular de los fijados Martínez Nicolás Romero contó que Gustavo Rodríguez le contó que pasaba Germán Casarini y le gritaba cosas también le vio un arma chiquita de gas comprimento Crespín dijo que conocía a Gustavo Rodríguez y su pareja que le prestó el auto varias veces la fiscalía pretende involucrar acá que le iba a ver a Verónica Murcia cuestión que no cierra pero si lo que cierra es que lo que dijo Crespín que se la prestó por ejemplo una semana tres veces a raíz de un espacio de 20 minutos cada vez que se lo prestaba evidentemente era para controlar a alguien no para ver si con ninguna mujer la declaración de Guayarelo amigo de Gustavo Rodríguez dijo que la camioneta siempre la tenía muy limpita que era muy buen amigo leal de primera que era muy recto que lo de él era de él fue un oficial a cargo importante que requiere mucha responsabilidad que era muy estricto le gustaba que las cosas salieran bien que tenía carácter para mandar a la gente abona la postura de la defensa de la aclaración de Florencia donde el 26 del 8 ya ratifica que llama al teléfono del papá al teléfono de Trucho para que lo llevara y para que le diera plata también en un momento en una charla le comentó Germán Casarini que estaba saliendo con Alejandro Rizelki que tenía un marido muy loco dice que luego la desaparición Verónica Murgia estaba mirando todo el día para asustar le dijo que tenía miedo que después de la desaparición Verónica Murgia viene a Trenqueloquen y le pidió que no deje sola a los nenes fallecido Gustavo Rodríguez Verónica Murgia la sienta a ella y a Antonella y le cuenta lo que había sucedido la declaración de Inestorza más que interesante que era conocida de Alejandro Rizelki porque habla del modus operandi que hubo en ese momento el día de la desaparición Alejandro Rizelki llegó con Ulises a su casa estaba muy atenta al celular y dio como dato importante que el día anterior el jueves 25 fueron a avisar a Alejandra de la cena y ya estaba Gustavo Rodríguez esperándola nervioso Lucia Baldi quien había sido amiga de Antonella contó que Verónica le refirió a Antonella que Verónica le había dicho que Gustavo Rodríguez las amenazaba las espiaba y las llamaba y dio una frase reveladora ya a esta altura que confuso saber si lo que sabes es por lo que escuchaste o por lo que te contaron el perito Pérez el perito policial Pérez que peritó la camioneta de Gustavo Rodríguez como nota de referencia hizo que le llamó la atención la purguitud que tenía coincidentemente con la declaración de otros peritos por ejemplo doctor María Corti Jorge Pese dice que la pericia más relevante obviamente fue la sobre Germán Casarini y se levantaron huellas manchas pardos rojizas había impronta de guantes puerta delantera de la izquierda y trasera que esto es coincidente con la declaración que prestó de 308 Verónica Murgi Ramón Barrena dio luz al encuentro de la camioneta cuando el 27 del 8 encontraron la camioneta y dijo que había varias personas la camioneta estaba abierta que no se había preservado y también echó luz diciendo que hubo una acción cruzada dentro del habitáculo lo cual eso también es coincidente con la declaración de 308 Verónica Murgi hay una dinámica dijo Barrena pobre en indicios de un lado y rico del otro coincidente también con la declaración de Verónica Ricardo Nieves analizó uno de los teléfonos de Germán Casarini que se encontró en la camioneta dice que había mensajes enviados y recibidos a la femenina sin precisar quién había llamados recibidos había muchas llamadas pero no tuvieron textos ni contenidos y no hizo pericia alguna sobre el teléfono de Verónica Murgi Gustavo Brancato esposo de Astri Zucari él dice que especialmente pidió que dejen de ser amigas porque no se metan en el quilombo y Astri le dijo que ella creía en su amiga que la quería apoyar Liliana Mesías refirió en el hecho de noviembre del 2010 cuando la lleva Verónica Murgi a la comisaría y al hospital por los golpes que había recibido de Germán Casarini cuando se separe el licenciado el licenciado Núñez el que le hizo la pericia a Verónica Murgi dio una serie de definiciones técnicas para terminar diciendo que expresó en la pericia Verónica Murgi que estaba siendo objeto de celos y actitudes violentas por parte de Germán Casarini algo que quedó más que probado en el debate y no daba la impresión de que haya sido a la inversa y si bien le dijo que tenía capacidad para resolver situaciones dijo algo que llamó la atención para bien de esta defensa que era que su relato no tenía características de mendacidad que no era mendaz que era coherente absolutamente coherente lo cual ratifica la postura de la defensa que es desde la verdad que expresó lo que expresó Verónica Murgi por último la declaración de Verónica ante el tribunal es coincidente veraz y complementaria de sus declaraciones de octubre en 2011 y 2013 y la misma ratifica en todos sus términos y expresiones la situación es sufrida por ella el 26 de agosto en definitiva el señor señorísimo tribunal esta defensa entiende que el Ministerio Público no ha aprobado ni siquiera la materialidad fáctica de los hechos por lo que ha acusado a mi defendida y muchísimo menos ha logrado aprobar la intervención y participación dolosa de Verónica Murgi en el delito de la privación de la libertad como tampoco la de encubrimiento agravado que es subsidiariamente planteada finalmente debo señalar que el Ministerio Público tampoco ha acreditado de manera alguna la responsabilidad criminal de Verónica Murgi en los delitos arbitrarios y absurdamente atribuidos ya que no existe un solo elemento probatorio que permita siquiera presumir el dolo de mi defendida y si hablamos de fantasías planteo la siguiente si tuviera siquiera algún mínimo asidero la postura o la hipótesis del Ministerio Público quedarían por aplicación de la lógica pura preguntas sin respuestas por ejemplo si Verónica Murgia hubiera colaborado voluntariamente con la privación ilegal de libertad de Germán Casarini ¿por qué se sentía amenazada por Gustavo Rodríguez luego de la desaparición del primer? si Verónica Murgia pergenió y acordó con Gustavo Rodríguez la privación ilegal de libertad de Casarini ¿por qué quedó? ¿para qué declaró apenas suicidado a Gustavo Rodríguez? si Verónica Murgia prestó su voluntad para la privación ¿cómo supo que Gustavo Rodríguez iba a suicidar 35 días después? si Verónica Murgia acordó con Gustavo Rodríguez entregar a Germán Casarini para la privación ¿cómo hice para que Germán la llamara ese día 26 de agosto a las 20.25 antes que ninguna otra llamada? si Verónica Murgia hubiera acordado con Gustavo Rodríguez la privación ¿por qué fue Gustavo Rodríguez el que tenía toda la logística auto-seguimiento chips celulares y motivación? si Verónica Murgia tenía un acuerdo con Gustavo Rodríguez para la privación de Casarini ¿por qué tenía que tenerla amenazada a Gustavo Rodríguez mucho tiempo antes de cometer el hecho? por todo lo expuesto a su señoría y a los fines de ser efectiva la justicia corresponde que se dicte la libre absolución de Verónica Murgia de los delitos por los cuales ha sido injustamente acusada por lo que así pido en forma subsidiaria solicito también la absolución de Verónica Murgia por aplicación del principio en dubio pro reo desde que reitero no existen elementos de pruebas suficientes para tener por acreditada la materialidad de él o de los hechos que se juzgan ni la autoría penalmente responsable de mi defendida el referido principio deriva del principio de inocencia de reigambre constitucional que en nuestro caso no se ha logrado descartar por entender que no existe grado de certeza necesario para arribar a un veredicto condenatorio como malamente pretende el Ministerio Público la improbabilidad probabilidad o la duda impedirán la condena de mi defendida nuestro sistema jurídico vigente requiere que el tribunal para poder dictar un veredicto condenatorio logre obtener con pruebas suficientes reunidas en el juicio la certeza acerca de la culpabilidad de la acusada y en caso de incertidumbre deberá ser absuelta como es en este caso la condena debe ser fruto de un juicio de certeza según las reglas de la sana crítica racional ya lo sustuvo nuestra Corte Federal que las sentencias en causas criminales deben fundarse en pruebas concluyentes que den certeza absoluta de la existencia del delito y de la identidad del delincuente el indubio prorreo como dije proviene del principio de inocencia de los artículos 18 y 75 inciso 22 de nuestra Constitución derecho a que se presuma su inocencia mientras no se cree su culpabilidad que le proporciona su justificación político-jurídica pues sólo en virtud de él se puede admitir que la duda en lugar de perjudicar beneficia al imputado su formulación expresa si haya en el tercer párrafo nuestro artículo primero del Código Procesal Penal el cual establece que en caso de duda por ejemplo sobre la existencia del hecho delictuoso las circunstancias jurídicas relevantes o la participación del imputado deberá estarse siempre en la que sea más favorable si no se consiguiera llegar a la certeza corresponderá a la absolución no sólo frente a la duda en sentido estricto sino también cuando haya probabilidad sobre la responsabilidad penal del imputado a diferencia de lo que ocurría hasta el año 1994 y como consecuencia de la reforma constitucional hoy el indubio pro reo por obra de la normativa supranacional incorporada en nuestra corte es una garantía de literal estirpe constitucional por ser de la esencia al principio de inocencia artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos artículo 75 y 522 de nuestra Constitución que exige expresamente que para que se pueda dictar una sentencia de condena que se pruebe la culpabilidad más allá de cualquier duda razonada excelentísimo tribunal sea por no hallarse probar la materialidad fáctica de los delitos de privación ilegal de la libertad o de encubrimiento o sea por la aplicación del indubio pro reo corresponde que se dicte un veredicto absolutorio en favor de una única abnurgia lo que así pido gracias doctor pase el curso de su derecho a replicar dos dos cosas voy a manifestar en principio y bueno más allá de de algunas imprecisiones en que incurrió la defensa a decir de su a poner en boca de testigos cosas que no dijeron también debo decir por ejemplo también imprecisiones respecto a la llamada que manifestó con respecto a la llamada de Florencia Casarini que le hizo a su padre y dijo al teléfono trucho supongo que se referiría al teléfono oculto que tenía Casarini pero que no es así porque la llamada precisamente fue al teléfono que Casarini utilizaba para comunicarse con todo el mundo pero más allá de todo eso y de acuerdo a las distintas manifestaciones que hizo el señor defensor con respecto a que su defendida estaba permanentemente amenazada por Gustavo Rodríguez no no se colectó ninguna prueba en la investigación que acreditara esas amenazas solamente son dichos de la propia imputada que les dijo después que falleció o que se suicidó Rodríguez y le manifestó tanto a sus hijas como a en este caso africano a su por ejemplo pero en toda la investigación inclusive después de la desaparición hasta la misma el mismo suicidio de Rodríguez en ningún momento se presentaron pruebas o hubo pruebas que acreditaran y mucho antes tampoco mucho menos que acreditaran las amenazas que Verónica Murgia dice que le profería Rodríguez nada más había apuntado exactamente la misma evaluación lo que dije es que Florencia Casarini llamó al teléfono truncho bien digo de su padre a las 11 y 20 y pico de la mañana de ese día 26 de agosto y está en los registros telefónicos luego llamó ese día 26 de agosto a las 20 y 40 horas al teléfono oficial de su padre lo que quiero dejar sentado que es lo que para eso se armó el alegato es que Florencia usaba tenía conocimiento del otro teléfono como varias personas del otro teléfono tenía Germán Casarini que finalice el debate señora Mugia el código le otorga a usted el derecho a la última palabra sin que ello implica naturalmente la posibilidad de volver a esperar porque ella lo ha hecho y se está para procesar ya comenzado ¿hay alguien que quiera indicarle a tribunal? no, no solamente que siga con mis hijos en razón de la complejidad de la causa que debe responder el tribunal la abundante prueba que fue recibida como también la que obra en control de la correctura el tribunal va a aplicar fecha de lectura habilitando la feria en un todo de acuerdo con lo que dispone la Suprema Corte de Justicia bonaerense como supuesto excepcional en caso de lectura de una sentencia para el venidero 28 de julio a las 12 horas 12 horas y reitero al solo efecto de la lectura de Benedicto y eventual sentencia ¿estarían de acuerdo las partes? sí, sí estamos de acuerdo estamos por cerrado entonces la audiencia de la palabra